Para nosotras que somos muy prácticas, llegó el innovador envase antiderrame de aceite al cocinero. Gracias a su base estable no se cae. Corta exactamente por la línea, coloca tus manos sobre el envase y aprieta con las dos manos. Sale la cantidad exacta, dejas de apretar y se sella automáticamente, una y otra vez. ¡Y no se derrama! ¡Parece magia! Cámbiate al mágico envase antiderrame creado para tu comodidad y economía. Aceite al cocinero. 40 años de calidad e innovación.